Listo, chicas. El día de hoy vamos a ver la enfermedad diverticular y la neoplasia maligna de colon, un cáncer colorectal, que es el nombre que más se utiliza, y algo más que serían los pólipos colónicos. Esta semana ustedes han visto algo más que es la neoplasia maligna de estómago, o bueno, los tumores de estómago. Yo lo que les recomiendo es que este es un tema rentable, es decir, no pueden ir al examen si no lo saben. Ya, apúntenlo, y algo que generalmente pregunten, y mi año preguntaron en el examen anterior, ustedes lo han preguntado, parece loco, pero si lo preguntan, son los nombres de los ganglios que están alrededor del estómago, porque son donde hace metástasis, el cáncer. Entonces, cada ganglio tiene un nombre, son como 10, incluso más. Entonces, generalmente toman el nombre, después te preguntan, el ganglio 5, ¿cuál es el nombre? Un poco bastante de memorización la pregunta. Así que yo les recomiendo que lo estudien. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos con la enfermedad diverticular, que es bastante sencillo. En general, los divertículos, la enfermedad diverticular es la presencia de divertículos. En este caso, vamos a hablar de los divertículos que hay en el colo, ¿ok? Pero cabe aclarar que los divertículos pueden aparecer en cualquier parte del tracto digestivo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Un divertículo es una protrusión hacia afuera. Cuando hablo de protrusión, es hacia afuera, ¿no? De la pared de algún órgano. En este caso, si hablamos del colon, vamos a poder observar que en esta imagen, la pared colónica ha protruido hacia afuera y hace como una bolsita, ¿no? Lo que vimos ayer era una hernia. Una hernia cuando el órgano en sí sale por un orificio. En este caso, estamos hablando de una protrusión de la pared del órgano. No se confunda, ¿ok? Ahora, tenemos divertículos verdaderos y divertículos falsos. Va a depender de qué parte de la pared se protruye, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a hablar sobre la enfermedad diverticular del colon, ¿ok? Entonces, en el colon es frecuente, es bastante frecuente tener divertículos. De hecho, la mayoría de divertículos son asintomáticos. Ojo ahí, la mayoría son asintomáticos y es bastante frecuente la presencia de estos en el colon, ¿ya? Si ustedes me preguntan, y siempre ustedes deben saber cuáles son las cosas más frecuentes, ¿no? Entonces, en el colon, el lugar más frecuente de encontrar divertículos es el sigmoides, ¿ok? En general, es el colon izquierdo, pero específicamente es el colon sigmoides. Entonces, si les llegasen a preguntar cuál es el lugar más frecuente, es el sigmoides, ¿ya? Ahora, el divertículo puede tener, complicarse y tener síntomas. Entonces, como está en fosilidad izquierda, se le dice que es como la apendicitis del lado izquierdo, porque en el fosilidad acá derecha tenemos lo que es la apendicitis, ¿no? Cuando se inflama el apendicitis. Cuando el dolor es en el otro extremo, hablamos generalmente de la presencia de divertículos, ¿ok? Entonces, acuérdense, ¿por qué? Porque es más frecuente, ¿no? En el sigmoides que haya divertículos, y se complica. Entonces, ok. Yo les había dicho que tenemos divertículos verdaderos y divertículos falsos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Un divertículo verdadero, lo escriben arriba, un divertículo verdadero o generalmente se dice congénito. Porque generalmente es con el que nacemos. Y aquí, bueno, por la pregunta, ayer vimos un tipo de divertículo que fue el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es un divertículo congénito. Entonces, por lo tanto, es un divertículo verdadero. ¿Qué pasa con el divertículo verdadero? Que protruye mucosa, sumucosa y muscular. Las tres, los tres planos de la pared del órgano, ¿ok? Mucosa, sumucosa y muscular. O sea, es decir, protruyen toda la pared. Pero en cambio, en un divertículo falso, o por el contrario, adquirido, con los años, ¿no? Protruye solo mucosa y submucosa. ¿Ok? Estos dos, nada más. Entonces, esa es la diferencia entre un divertículo verdadero, congénito o falso. Ya les dije que el divertículo de Meckel, que ayer lo vimos y luego les voy a pasar el video, es un divertículo verdadero o congénito porque es con el que nacemos. Me dirán, en el colon, ¿qué es más frecuente? ¿Los divertículos verdaderos o falsos? Los falsos o adquiridos con el pesar de los años. Pero eso no quiere decir que no tengamos divertículos verdaderos en el colon, ¿ok? Entonces, de manera general, en el lado derecho, en el lado derecho que sería ciego y el colon ascendente, vamos a tener más divertículos verdaderos. Y por lógica, si les estoy diciendo que en el lado izquierdo es donde más frecuentemente están los divertículos, y también les he dicho que los divertículos falsos son los más frecuentes en el colon, entonces, por lo tanto, los divertículos falsos o adquiridos son más frecuentes en el lado izquierdo, es decir, en el sigmoides. ¿Ok? Entonces, sigmoides, divertículos falsos que protruye solo mucosa y submucosa. ¿Ok? Son a veces preguntas que les pueden hacer. Ahora. Bien. Yo les había dicho que es bastante frecuente tener divertículos en colon, pero por lo general no hay síntomas. O sea, los adquieres con el pasar del tiempo, pero no hay síntomas. Entonces, cuando no hay síntomas, se le llama a la enfermedad, se le llama diverticulosis. Y aquí a veces es donde más se confunden porque hay varios términos que vamos a ver aquí. Entonces, cuando solo hay presencia de divertículos sin síntomas, o sea, cuando hay divertículos sin síntomas, estamos hablando de diverticulosis. Ese es el término correcto. Ahora, la diverticulosis, ahora me dirán ustedes, miren, pero ¿cómo es que descubrimos que tiene divertículos y no tiene síntomas? Ah, cuando se le hace a veces un chequeo de rutina o por alguna otra causa, se le hace una colonoscopía, por ejemplo, al paciente, y se encuentra que tiene divertículos. Aquí no tengo una imagen de una colonoscopía. Pero se ve en una colonoscopía, pero le preguntas al paciente si tiene algún síntoma y te dice que no. Entonces, solamente tiene diverticulosis. Eso es un trastorno crónico adquirido generalmente. Como les digo, son falsos generalmente sus divertículos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si sí tiene síntomas? Entonces, ya no es diverticulosis. Cuando estamos hablando de síntomas y signos, hablamos de una enfermedad, ¿no? Entonces, ya se llama enfermedad diverticular sintomática. Y a esa enfermedad diverticular sintomática, sintomática, deben ustedes saber diferenciarla de cuando se complica. Cuando hablo de sintomáticas, hablo de un dolor característico y que les pueden preguntar, y que lo han preguntado porque es clásica pregunta. ¿Qué es lo que siente el paciente cuando refiere síntomas? Es un dolor tipo cólico, cólico porque, si aquí les digo algo, todas las vísceras huecas, todas tienen un dolor tipo cólico. Útero, vesícula, colon, intestino delgado, esófago, tal vez, pero el esófago no tanto, en su parte inferior. Luego vamos a ver por qué. En realidad es porque el órgano no duele en sí. Lo que duele es la capa visceral que está inervada, que envuelve al órgano, y que cuando el órgano se inflama o se distiende, toca las paredes del peritoneo visceral, y este, como está inervado, genera el dolor, o las fibras nerviosas generan el dolor. Entonces, por eso es un dolor tipo cólico. Y el útero, que nosotras claramente sabemos cómo es un cólico cuando estamos con nuestro periodo, sabemos que es un dolor que tiene un pico, baja, vuelve a subir, baja, y así, ¿no? Es un dolor que viene y va, viene y va. Entonces, así es, el paciente refiere a un dolor tipo cólico en fósil de aquí izquierda, porque generalmente ahí se ubican los divertículos, que es recurrente. Pero el dato que les pueden poner en la pregunta es característico de la diverticulosis. Es un dolor que empeora con las comidas, pero mejora cuando el paciente hace sus exposiciones y expulsa gases, ¿ok? Listo. Entonces, eso lo tienen que saber de memoria. ¿Cómo es un dolor típico de una enfermedad diverticular? Un dolor tipo cólico en fósil de aquí izquierda que empeora con las comidas y mejora con las exposiciones y expulsiones de gases, ¿ok? De gases. Ahora, la imagen de elección ante una clínica como la que les he narrado, tomando en cuenta que el paciente está estable, no es una emergencia, entonces podríamos recurrir a una colonoscopía, no tanto para diagnosticar al paciente, sino para descartar que no sea una neoplasia, porque entiéndase que como peora con las comidas este dolor, el paciente, ¿qué va a hacer? No va a comer, porque le va a doler. Él ya entiende que cuando come, duele. Entonces, va a bajar de peso. Y se puede confundir, tal vez, con una neoplasia. Y además, generalmente, los pacientes que tienen enfermedad diverticular sintomática, que es el nombre, son adultos mayores. Entonces, siempre en un adulto mayor, si te ponen un caso clínico, el primer examen, si está estable y hay pérdida de peso, no te vas a poner a pensar en primera instancia que es una enfermedad diverticular. Tienes que descartar la neoplasia. ¿Ok? Siempre. Ojo, si está estable, ¿ya? Y bueno, esto que en algún momento, hace unos años, lo tomaron, en un caso clínico que les colocaba. Y tiene el biomarcador calprotectina fecal positivo. Es un biomarcador que si se encuentra en heces, pues, es muy... Nos da un indicio de que podría ser una enfermedad diverticular sintomática. ¿Ok? Listo. Ahora, esta enfermedad diverticular sintomática, que es un dolor que ya les expliqué, que es tipo cólico, se puede complicar en cualquier momento. ¿Ok? Si no se complica, entonces le puedes llamar una enfermedad sintomática, pero que no está complicada. Pero si se complica, entonces ya es una enfermedad diverticular complicada. Y las complicaciones que tenemos son todas estas de aquí. Tenemos a la diverticulitis. La diverticulitis, que se refiere a una inflamación del divertículo, que es de forma aguda, diverticulitis aguda. Puede ser que, este es uno, puede ser que ese divertículo sangre. Y generalmente es lo más frecuente. ¿Cuál es la complicación, no? Generalmente es una hemorragia diverticular, que ahora vamos a ver. Y puede haber una colitis segmental, eso sea diverticulosis. Ahora vamos a ver. Cada uno. ¿Ok? La diverticulitis aguda, básicamente, por definición, es el engrosamiento de la pared colónica. Y que puede ser visualizada por una tomografía. ¿Ok? Es básicamente eso. Ahora, a su vez, eso es lo que a veces nos confundimos, a su vez la diverticulitis aguda se puede complicar más. Y se puede complicar con cuatro cosas. O esta diverticulitis me produce un absceso, o se perfora el colon, o se fistuliza hacia otro órgano. Es decir, hay una comunicación entre colon y un órgano de manera normal. O se estenosa el colon. ¿Ya? Entonces, esas son, generalmente, te pueden preguntar cuál no es una complicación de la diverticulitis aguda. Entonces, ya sabes que son cuatro. Absceso, perforación, estenosis, o fistul, cuatro complicaciones de la diverticulitis. ¿Ok? Listo. Entonces, este cuadro que es de mi creación, básicamente, junta dos clasificaciones que están en su teoría, que no la han cambiado porque ya la he visto, que son la clasificación de Hinchy, y la que luego fue modificada por Wascari en el año 99. La que más toman es la de Hinchy. ¿Ok? Esta sigue siendo como la más utilizada. Esta clasificación de la diverticulitis es una clasificación tomográfica. Es decir, necesitas realizar una tomografía para poder saber el tratamiento, clasificar al paciente, etc. ¿Ok? Entonces, para no marearlas, vamos a ver la clasificación de Hinchy y finalmente la de Wascari. La clasificación de Hinchy nos divide a la diverticulitis en cuatro grados. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cada una en estas imágenes de aquí arriba. El grado uno quiere decir que, este, que el divertículo que se ha inflamado, que se ha obstruido. ¿Qué pasa generalmente con esto? Ah, mira que tengo una colonoscopía, ya decía yo. Así se ve en una colonoscopía los divertículos. ¿Qué pasa? Que a veces, pues, puede que un fecalito, o sea, una piedra de S, obstruya ese, ese divertículo y genere que dentro del divertículo, dentro del divertículo, aumenta la presión intradivarticular, dentro del divertículo, y genere presión y luego se puede hacer infección y pus. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se genera en el grado uno, la clasificación tomográfica de Hinchy, nos habla de un absceso, un absceso que es pericólico, que es pequeño, que está confinado al mesenterio, ¿ya? Este es el divertículo, que al final se ha vuelto un absceso, pero que es pericólico, está alrededor del colon, ¿ok? Ese es el grado uno, abscesos pericólicos, grado uno. Grado dos, es cuando el absceso se vuelve tan grande que ya abarca la pelvis, o es pélvico, o es intraperitoneal, se va hacia todo el peritoneo, o incluso puede irse a retroperitoneo, o sea, irse detrás del peritoneo, ¿ok? Entonces, cuando les hablen de un absceso pélvico, intrapélvico, peritoneal, o retroperitoneal, hablamos de un grado dos, ¿ok? Grado tres y grado cuatro, acuérdense, es peritonitis, quiere decir que ese divertículo, ya no pudo más, y se perforó, y el divertículo es pared colónica, entonces lo que va a salir, o es pus, o son heces, cualquiera de los dos, entonces, el grado tres, y el grado cuatro, son peritonitis, esto le han preguntado, si han preguntado en los exámenes, pues siguientes, peritonitis, ¿ya? Los dos, de hecho, un chico que me lo encontré después, en persona, me dijo, lo repetiste hasta el cansancio, y en el examen, me preguntaron grado dos, y yo decía, ¿cuál era? ¿Cuál era? Pero aquí les doy el dato, tres y cuatro peritonitis, entonces, por descarte, acuérdense que el grado dos, es el que está en mitad, o sea, es un absceso grande, es intrapélvico, ¿ok? Grado tres y grado cuatro peritonitis, pero el grado tres, la peritonitis es de pus, es liberación de pus, ¿ok? Y en el grado cuatro, la peritonitis es fecaloidea, ¿ok? Listo. Para aquella peritonitis fecaloidea, lo que ha sucedido, es que obviamente, hay una comunicación con toda la luz, del intestino grueso, ¿no? Y el colo, para que pueda ser expulsada la cés. Entonces, habiéndoles dicho esto, ya aquí está, pues, explicado, ¿no? Grado uno, son abscesos pericólicos, son pequeños, confinados al colo. Grado dos, son pélvicos, son intraabdominales, o retropelitoniales, ¿ya? Todo lo que ustedes consideren que es un poquito más grande, es grado dos. Grado tres y grado cuatro, son peritonitis. La tres, peritonitis purulenta, cuatro, peritonitis fecaloidea, ¿ok? Ahora, habiéndoles dicho esto, grado uno, solo el grado uno, se considera una diverticulitis no complicada. Es decir, si bien la diverticulitis ya es una complicación de la enfermedad diverticular, no viene a ser complicada, ¿ya? Grado dos, tres y cuatro, ya es una diverticulitis complicada según la clasificación de Hinch. Tres, dos, tres y cuatro, ¿ok? Listo. Si yo les estaba comentando que esto es una clasificación tomográfica, entonces, el estudio de elección para una diverticulitis es una tomografía. De preferencia con contraste, pero si no hubiese contraste, la tomografía, ¿ok? Está contraindicado a ser la colonoscopía. Acuérdense que no es lo mismo una diverticulitis, que ya es una complicación de la enfermedad diverticular, que una enfermedad diverticular sintomática, que lo vimos, ¿ok? Porque la enfermedad diverticular sintomática sí está, pues, le podemos hacer una colonoscopía porque el paciente no está con una complicación como es una diverticulitis, como es una inflamación, como es un absceso, ¿ok? Entonces, ¿por qué está contraindicado? Porque obviamente, al ver un absceso, si tú introduces el colonoscopio, puedes terminar perforando ese absceso y al final haciendo una peritonitis. Entonces, por eso, ¿cómo te das cuenta en la clínica que el paciente ya tiene diverticulitis y no solo es una enfermedad diverticular sintomática? Porque si hay itis, hay inflamación. Si hay inflamación, hay fiebre. Hay fiebre, genera fiebre sobre todo. Esto nos va a indicar mucho que ya no es un simple enfermedad diverticular sintomática, sino que sea complicado con una diverticulitis, ¿ok? Ahora, si tú quieres saber si la diverticulitis aguda, complicada al examen clínico, hay una triada. O sea, que quiere decir que es grado 2, grado 3 o grado 4, ¿ok? La triada es el dolor en fosilidad izquierda, que lo tienen en común. La fiebre, que podría ser signo de una enfermedad diverticular, diré, de una diverticulitis no complicada, pero aquí lo característico es la masa. Al examen físico vas a poder palpar, tal vez, lo más probable es el absceso, la masa que está ahí, que se ha hecho pélvica, intraabdominal o retroperitoneal. O sea, se va a poder palpar. Entonces, cuando veas masa, dolor en fosilidad izquierda, fiebre, probablemente estás ante un hinchi 2, 3, 2, ¿no? Y que puede llegar a 3 y 4. ¿Ok? Listo. Bien, Ahora, lo más importante aquí, que fue lo que pregunté en el test, y ahora les digo, es el manejo. Si es un grado 1, que quiere decir un hinchi 1, que es un absceso pequeño, confinado al colon, entonces quiere decir que son abscesos pequeños, ¿no? Siempre y cuando sean hinchi 1 o el absceso mida menos de 4 centímetros, menos de 4 centímetros, a veces dicen menor o igual, menos de 4 centímetros, bueno, que sea pequeño el absceso. Entonces, el tratamiento es solo antibiótico, solo antibióticos. ¿Ok? Quiero dejarles claro que la piedra angular, así, angular del tratamiento de la diverticulitis, si les preguntan, son los antibióticos. O sea, no hay grado de diverticulitis que no es antibiótico. En todos van a ser antibióticos. ¿Ok? Entonces, en grado 1, solo antibióticos, cuando el absceso es pericólico o es menor a 4 centímetros. Ahora, si es grado 2, o mide el absceso, llega a ser más de 4 centímetros, por lógica, ¿no? Si es grado 2, o sea, que es un absceso pélvico, intrapélvico, intraabdominal o retroperitoneal, o mide más de 4 centímetros, les vas a dar antibióticos, como les digo, pero más un drenaje por vía percutánea. ¿Ok? Vas a drenar a través de un trócar, ¿no? El absceso para ayudar al paciente. Y ya. El grado 3 y el grado 4, ambos, grado 3 y grado 4, como son peritonitis, el intestino, el colon que está ahí, ya no es viable. Como ya no es viable, lo que se hace es una resección intestinal. Recepción intestinal, ¿qué se llama? O esta cirugía se llama colostomía alojano. Cuando hablamos de ostomía, hablamos de exteriorizar, ¿ok? Acuérdense, exteriorizar. Entonces, colostomía aloharman, quiere decir que vas a hacer una resección intestinal y vas a exteriorizar lo que queda del colon descendente hacia la parea abdominal. Eso es una colostomía y se los voy a mostrar acá. Obviamente, como es una cirugía de emergencia, porque hay una peritonitis, generalmente se hace por una laparotomía, como lo ven ahí, ¿ok? Y esta es la colostomía aloharman. ¿Qué? Les preguntaron en el siglo pasado. ¿Cuál es aquella cirugía en la que el cabo proximal del intestino grueso se exterioriza a la pared abdominal y el cabo distal se cierra? Colostomía aloharman. ¿Ok? Esto fue pregunta de examen. Colostomía aloharman. Y, obviamente, el cabo proximal lo exteriorizan y le colocan la bolsa. Por eso se llama una bolsa para colostomía. Que es cada cierto tiempo el paciente tiene, pues, que cambiarla, ¿no? Y así queda el paciente al final. Entonces, nadie quiere vivir así, pero eso es el tratamiento para un HINCHI 3, HINCHI 4. ¿Ok? Listo. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. Ya. Entonces, continuamos. Listo. Entonces, en una diverticulitis aguda yo les había dicho que tenemos cuatro complicaciones, ¿no? Absceso, que ya lo vimos en la clasificación de HINCHI y la perforación, ¿verdad? Esto, estos dos lo lo abarcamos en la clasificación de HINCHI, ¿ya? Ahora, la fístula y la estenosis son otras dos complicaciones que ya tenemos que ver. A ver. Las fístulas, pregunta de pasito. La fístula quiere decir, hay fístulas en la comunicación entre dos órganos o entre dos estructuras que puede ser con fines terapéuticos o, este, pues, de manera normal. En este caso, es de manera normal, ¿no? Quiere decir que el colon se abre camino hacia un órgano para poder liberar la pus que está deteniendo el absceso. Entonces, este es un corte coronal, ya imagínense coronal, en donde se puede observar, esto es el colon, ¿ok? Esto de aquí que ven aquí es el útero, diré la vagina, este es el cuello uterino que viene así, ya lo van a ver en gíneco, y esta es la vejiga, ¿ok? Bien. Entonces, simplemente van a preguntar, vejiga, vagina, colon, vejiga, vagina, colon. Listo. Entonces, lo que ven aquí, a ver, lo que ven aquí es la luz del colon sin muelles. ¿Qué va a pasar? En esta imagen se observa que se ha abierto un camino, o sea, qué órgano, hacia la vejiga. Entonces, si se abre un camino hacia la vejiga, la orina que va a tener la paciente va a ser una orina fecaloidea, con mal olor, ¿ok? De hecho, sea de paso, la fístula más frecuente son las colovesicales. Pregunta de examen. 60% de todas las fístulas que se hacen del colon son colovesicales. Pregunta de examen, al revés. ¿Cuál es la causa principal de una fístula colovesical? ¿Cuál creen que es? Al azar, cualquiera me puede responder a las hipótes. Miren, yo les dije a los chicos, ¿no? En clases, la causa más frecuente de una fístula más frecuente de una diverticulitis son las colovesicales. Y en el examen vino, ¿cuál es la causa más frecuente de una fístula colovesical? Lo mismo, la diverticulitis. Para que se haga, de todas las causas que puede haber una, puede formarse una fístula colovesical, la causa principal son las diverticulitis. Y si les preguntan al revés, ¿cuál es la fístula más frecuente de una diverticulitis son las colovesicales? ¿Ok? Apúntenlo porque puede ser que se repita. Listo. Entonces, van a tener orina fecaloide, fecaluria, es el término correcto. Va a haber infecciones a repetición en la paciente, obviamente porque hay gérmenes en el tracto urinario e incluso puede haber hematología. La segunda fístula más frecuente por orden de la imagen es hacia la vagina. Entonces, son las colovaginales. ¿Ya? Colovaginales. Y obviamente, si es colovaginales, el flujo que va a tener la mujer va a ser fecaloideo y también va a haber expulsión de gas. O sea, el flujo que va a tener es muy mal olor. Y otras menos frecuentes son las coloentéricas, que quiere decir que se fistuliza hacia el intestino delgado o las colo uterinas hacia el útero o las colo cutáneas, que es decir, se abre un paso pero hacia el abdomen, hasta la pared abdominal. ¿Ok? Listo. Ya. Luego, el manejo aquí es quirúrgico porque debemos cerrar la fístula y como el colon ya se perforó, hay que hacer recepción colónica. O sea, sigmoidectomía, ¿no? Y va a depender de la situación, ¿no? Obviamente, lo más probable es que hagan colostomía a los Hartmann's porque supongo que va a tener una infección grave, ¿no? Por el tema de la fístula. ¿Ok? Entonces, aquí el manejo es cierre de fístula y recepción intestinal. Listo. Bien. Ya vimos. Nos falta una más que sería la estenosis, ¿no? La estenosis generalmente se da porque debido a que el paciente si tuviese muchos episodios de diverticulitis grado 1 de HINCHI es solo tratamiento con antibióticos. Entonces, puede tener varios episodios a repetición, pero al final como es una inflamación y va a tener tejido cicatricial y al final después va a ser fibrosis, puede generar que el colon tenga pues parte de fibrosis y eso va a hacer que no hay una buena distensión del colon para el paso de las heces y puede generar obstrucción y estenosis. ¿Ok? Ahora, otra causa, eso podría ser causa de una obstrucción crónica que el paciente pues tenga tiempo con obstrucción, obviamente es una obstrucción parcial, no es total porque si no, no podría continuar su vida. Pero la estenosis también te puede generar una obstrucción aguda. es decir, lo que sucede es que debido a que la pared colónica se engrosa mucho, puede generar una compresión de manera extrínseca, es decir, supongamos que tenemos aquí el el absceso, sí, el absceso así, así, ¿no? Vamos a intentar dibujar, bueno, el absceso va a generar de manera extrínseca una compresión de la luz y finalmente va a ser quien no pueda pasar heces, obviamente dependiendo el grado, ¿no? Como lo pongo acá rara vez se hace una obstrucción completa, generalmente son parciales a lo que se denomina suboclusión intestinal, eso lo vamos a ver en la última clase porque es causa de este abdomen agudo o abdomen obstrucción intestinal agudo, ¿ok? Pero bueno, esa es otra complicación y listo. Ahora, como les había comentado, esta es una imagen muy chévere, a mí me gusta bastante, la piedra angular es el tratamiento de amplio espectro, generalmente sea 7 a 10 días y como estamos hablando de colon, estamos hablando de microorganismos negativos y aquí hay algunos regímenes de antibiótico terapia, pero por lo general lo dan para gran negativos y este, sí, para gran negativos, ¿ya? Luego, a veces no preguntan, no se preocupen, esto es un esquema en donde muestra la diverticulitis, tanto no complicada como complicada y repiten lo mismo, ¿ok? Solo para entender, si no fuera complicada, es decir, el paciente es grado 1, le hicieron la tomografía, en el mejor de los casos, y es grado 1, el paciente está con fiebre, pero se supone que es un absceso pequeño, entonces hay que darle antibióticos. Ojo, ¿le puedes mandar a su casa con antibióticos? Sí, pero ¿en qué casos requieres ingresar al paciente? Obviamente, si el paciente está nocioso, vomita, no le vas a mandar con antibióticos por bioral, tienes que internarlo y ponerle una vía, ¿no? periférica para poder. Y a veces por vómitos no toleran la vía oral, está en, ¿cómo se llama? Está en, nada por vía oral, se le controla la fiebre, se le controla la fiebre, Pero cuando la fiebre no se controla, cuando el dolor es muy intenso, cuando el tratamiento médico que en una primera instancia le mandaste a casa y no funcionó y regresa, es motivo para ingresar al paciente, ¿no? Las personas con comorbilidades y sobre todo los adultos mayores son causas para que uno, se quedó pausado mi video. No se mueve, ¿verdad? No sé qué pasa. No, no se mueve. Sí, un momento. No sé, creo que fue el internet. A ver. Voy a volverme a conectar. Listo. Ya. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, en estos casos se ingresa. A ver, y si fuera complicada, como les estaba diciendo, va a depender si es un absceso, si es una fístula, si está obstruido, ¿no? Generalmente, cuando hay complicaciones, se interna al paciente. obviamente está obstruido, cualquier obstrucción intestinal, lo vamos a ver más adelante, no lo puedes mandar a su casa, ¿ok? Siempre tienes que dejarlo, hospitalizarlo y encontrar la causa de la obstrucción intestinal. ¿Ok? La perforación libre, la cirugía es urgente, una colostomía, lo jarrón. ¿Ok? En el absceso, ya les dije, si es grado 1 o menor a 3, 4 centímetros, el tratamiento es solo antibióticos, es conservador. Pero si es un grado 2 o el absceso es mayor a 3, 4 centímetros, el tratamiento es drenaje percutáneo, más antibióticos intravenosos. Ahora, algo más que no lo menciona el hinch, pero si el absceso fuera multiloculado o no es accesible por vía percutáneo, entonces se hace cirugía también. Se trata de hacer una cirugía para poder retirar el absceso o drenarlo. ¿Ok? Bien, algo que también les podría preguntar, aunque ya no lo he visto, pero años antes y recién lo han tomado, es cuándo se debe operar un paciente para evitar todas estas complicaciones. Ejemplo, yo sé que mi paciente tiene diverticulitis, enfermedad diverticular sintomática, ¿cuándo lo operas? O tal vez el paciente que ha tenido muchos episodios de diverticulitis, pero grado 1, que se ha resuelto con antibióticos, pero tiene varios, entonces lo opero o no lo opero. Según su teoría, años atrás, era años atrás, o sea, antes de muchos, muchos años atrás, yo no recuerdo el año, pero el doctor en mi ciclo mencionó que pues se hacía, el criterio era dos episodios de diverticulitis y haces una sigmoidectomía, pero ojo, la sigmoidectomía no es como una emergencia, obviamente ahí el colon está bien, entonces lo que hace es una anastomosis, en lugar de quitar el sigmoides y lo que queda lo unen, eso es una sigmoidectomía electiva, entonces actualmente de manera profiláctica sí se puede hacer esa sigmoidectomía para evitar cualquiera de estos causas, pero según el doctor que dictó la teoría, la evaluación es individual y se consideran varios factores, pero algo que preguntaron fue cuál es un criterio para operar de manera preventiva a una enfermedad diverticular, entonces es cuando ya en general cuando altere la calidad de vida de las personas, ahora que en las clínicas, porque tienes divertículos, te operen es otra cosa, pero bueno, y obviamente no se hace cuando el paciente está con un HINCHI 1 o un HINCHI 2 tal vez, HINCHI 1 o HINCHI 2 que son, que resuelven con drenaje, con antibióticos, no se hace en ese momento, se hace cuando el paciente está estable, no hay inflamación, entonces se puede hacer incluso 6 a 8 semanas después de que pasó el periodo de diverticulitis, se hace una sigmoidectomía electiva con un buen preoperatorio y tal, 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 ¿ok? Listo. Finalmente, chicas, tenemos la hemorragia diverticular, la hemorragia diverticular es la principal causa de hemorragia digestiva, baja en adultos, ¿ya? Porque en niños no lo es, ¿ya? En adultos, la principal causa de hemorragia digestiva baja es la hemorragia diverticular. Ahora, este, 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 sangrado, es un sangrado que es abrupto, o sea, de la nada, pero no duele y se autolimita. y es intermitente. Generalmente, es un sangrado que de la nada viene, no duele y se va, ¿ok? Es decir, la característica de este sangrado. Ahora, el tratamiento del sangrado, porque hay pacientes que se pueden descompensar y llegar a un shock porque sangraron demasiado, ¿no? Entonces, va a depender de la estabilidad hemodinámica al paciente. Entonces, por eso es que les ponen este cuadro. Si está estable el paciente, entonces te echas a buscar con el gastroenterólogo a través de una colonoscopía dónde está el punto de sangrado o dónde sangró para ver cómo si se puede cauterizar, si está activo, ¿no? Pero el paciente está estable. Cuando me refiero a estable es cuando presionó arterial, ok, frecuencia, el pulso, la frecuencia cardíaca, ok, y pues no hay, hemodinámicamente está estable. ¿Ok? Esto ya es chamba del gastro. No vamos a entrar ahí. Ahora, si es que, ojo, si es que el paciente no estuviera estable, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Resucitarlo, ¿no? Pasar paquetes, paquetes, no, dos vías periféricas, pasarle cloruro a chorro, dos litros, ya lo van a ver en emergencia, pero básicamente es eso. Ahora, lo primero es eso, resucitar a tu paciente como puedas, porque generalmente el paciente está con presión bajita y un ataque cardiaful y después de que si responde o no responde, como el sangrado, obviamente, como tu paciente está mal, está pues, inestable, quiere decir que el sangrado es bastante y está activo. Entonces, lo que tienes que echarte a buscar es dónde está el punto de sangrado. Entonces, cuando ya el paciente está más o menos mejor, le puedes mandar a hacer una tomografía multidetector o una gamografía. ¿Qué es para qué? Esa tomografía multidetector es para detectar el punto de sangrado. Esa es la idea, ¿no? Si no se pudiera hacer eso, se hace una arteriografía, arteriografía selectiva, que es lo mismo, o sea, también para poder buscar el punto de sangrado. ¿Para qué? Porque si yo veo el punto de sangrado, yo puedo suturar, cerrar el punto de sangrado, esas arterias, ligar. Pero si no se pudiese, ¿esto por qué? Porque si no se pudiese encontrar el punto de sangrado, que era una parada. Y quizás no se pudiese, no se pudiese, no se pudiese, pero si no se pudiese, que no se pudiese, lo mismo, que por el punto de sangrado. Cuando se pudiese, que son muy, se pudiese. La pareja que el fin de la policía, que lo que nos pudiese, es lo que nos hubiese, en un marco, un parque, que nos hubiese, ¿Por qué es necesario encontrar el punto de sangrado? Porque si no encontramos el punto de sangrado, la única opción que tenemos para poder que el paciente no se muera por un shock hipo-polémico es tener que cortar el colon. No sé dónde está sangrando, pero si corta el colon y su tubo y cierro y ligo arterias en los extremos, ya no va a sangrar más. Entonces, esa es la idea. Si fracasa la tomografía multiditora o la arteografía, entonces, lo siguiente es la cirugía urgente segmentaria. Y cuando habla de segmentaria es que obviamente van a retirar el sigmoides, lo más probable, porque es por donde generalmente se acercan. Aquí no se puede hacer colonoscopía. Un paciente no entra inestable para hacer una colonoscopía. Primero resucitas, intenta hacer una imagen, embolizar, no hay respuesta, no se encuentra el punto de sangrado, de frente a las operaciones y retira el colon. Bueno, ahora, si el shock, el paciente está muy mal y sigue en shock pese a haberle puesto cloruro o suero o lo que sea, la cirugía es una colectomía subtotal. Es decir, van a, de todo el colon, van a retirar la mitad. Colectomía parcial, emicolectomía, colectomía subtotal. Esos son los tres nombres que pueden tener. Retiran todo porque no saben dónde están. ¿Ok? Listo. Eso es con respecto a lo que vienen a ser divertículos. Ahora, rápidamente vamos a ir a lo que son los pólipos. Como les había dicho, los divertículos son una protrusión, o sea, hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera de la luz intestinal. Los pólipos, por el contrario, son una excrescencia, pero hacia la luz intestinal. Entonces, van a ver como pelotitas que protruyen desde la luz intra-abdominal. Entonces, los pólipos en el colon, no sé si les preguntás, ¿cuál es el tumor más benigno? O sea, el tumor benigno más frecuente del colon son los pólipos, ¿ya? Porque son tumores, al fin y al cabo. Y como les digo, son una proyección de la mucosa. Ah, esto sí, es mucosa, solo mucosa. A diferencia de los divertículos, que pueden ser mucosa, es mucosa y muscular, o mucosa y es mucosa, dependiendo si son verdaderos falsos, los pólipos son solo mucosa que se proyectan hacia el lumen, ¿ok? Ahora, son los tumores benignos más frecuentes de este colon, y tenemos una clasificación tanto macroscópica como microscópica. A la macroscopía, o sea, hacia una colonoscopía, imagínense que tenemos dos tipos, a simple vista, tenemos los césiles y los periculados, ¿ok? Yo, aquí en mi rotación, porque estoy rotando aquí en cirugía, no lo vi en Perú, pero sí, muy, muy, muy chévere, como retira, ¿no? Y se puede ver un pólipo así, ¿no? La verdad, hay estos dos tipos de pólipos, al menos macroscópicamente, tenemos los césiles y los periculados. Cuando hablamos de periculado, hablamos de que tiene cuellito. Entonces, por obvias razones, si tiene cuellito, por una colonoscopía, tal vez lo puedes retirar, porque acabas con el colonoscopio y cortas. Pero estos de aquí, los césiles, no tienen cuello. Entonces, son más difíciles de poder retirar en una colonoscopía. Dicho sea de paso, aquí donde estoy, lo que hicieron fue retirar sigmoides, porque justo estaban en sigmoides, son parte del colon, y retiraron así de colon, solo porque había un tumor que no sabía si era benigno o maligno, pero se retiró, ¿ya? Entonces, a lo que voy. De estos dos, hay que tenerle más miedo a los césiles, porque los césiles generalmente, generalmente son los malitos, o sea, son los que más riesgo tienen de hacerme cáncer. Bueno, los pediculados se pueden extraer a través de una colonoscopía. Ahora que voy a hablar más de eso. Lo que quiero que quede claro, es que los pólipos, en teoría, en teoría son tumores benignos, como les digo, pero, pero, en la práctica clínica, todo pólipo se retira hasta, y es maligno, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una parte de los pólipos, en la histología, que tienden a hacer cáncer, que en su evolución, se ha demostrado que son malignos, o sea, que son una lesión premaligna, que pueden terminar, derivar en cáncer, ¿ok? Entonces, en teoría, los pólipos son benignos. En la práctica clínica, todo pólipo es maligno, hasta que no se demuestre lo contrario. Y por lo tanto, todo pólipo que se ve, se debe retirar. ¿Ok? Todo. Todo pólipo. Se retira y se manda a patología a estudiar. Y no solo los pólipos colónicos, dicho sea de paso, les menciono esto, porque la pregunta que les hicieron, yo les estoy diciendo esto, pero, ¿va? Y se equivoca. Dicho sea de paso, asocien todos los pólipos, ya no estoy hablando solo de pólipos colónicos, todos los pólipos que podamos tener en el cuerpo, es así. Son benignos, en teoría, pero en la práctica son malignos. Entonces, se tienen que retirar y estudiarse. Me vino a mí en ginecología, en un pólipo de útero, y todos se equivocaron. Yo marqué que se debía extraer y mandar a patología, y todos no. Primero patología y luego se extrae. No. Se extrae y se manda a patología. Pero sí o sí se retira. Y a ustedes les vino el ciclo pasado, les preguntaron por los tumores, los pólipos de vesícula. Los pólipos de vesícula mayor a 2 centímetros, si no me equivoco, se extraen, porque tienden a ser malignos. Van a desarrollar cáncer. ¿Ok? Listo. Entonces, ya bien me les he dicho esto, hay una clasificación de pólipos que no son neoplásticos. Quiere decir que no tienen riesgo de hacer cáncer, en teoría, nuevamente. ¿Ok? Y estos son los hiperplásticos, los amartomatosos, los inflamatorios, y los linfoides. Son 4. Los hiperplásticos, si les preguntan, ¿cuáles son los pólipos más frecuentes? Son los hiperplásticos. Generalmente, se debe a un agrandamiento, pues, de la mucosa y listo. No hay más. Son los pólipos más frecuentes y son pequeños, generalmente, menores a 5 milímetros. Pregunta de pasito. Les dije, hay cáncer que generalmente, el cáncer color tal generalmente deriva de pólipos hiperplásticos, menores a 5 milímetros. Falso. Los hiperplásticos no tienden a ser cáncer. ¿Ok? Son solo proyecciones de mucosa y no derivan, no degeneran el cáncer. ¿Ok? Luego tenemos los inflamatorios, que están asociados a enfermedades inflamatorias, como la colitis exterativa y la enfermedad de Crohn, que no tienen, pues, mayor cosa. ¿Ya? Y los linfoides, que son crecimiento de, pues, tejido linfoide. Ahora, los amartomatosos, o los amartomas, a veces nada más dicen amartomas, pero generalmente, o sea, generalmente no son pólipos, pero son, en su clasificación histológica, son amartomas, son benignos, en teoría. Pero cuando están en un síndrome, me refiero a un síndrome, cuando se asocian con más cositas, ya no son bonitos, son malignos. Y aquí les he dejado cuatro. Cuatro síndromes en los que se presentan los pólipos amartomatosos. Lo que sí las recomiendo, porque está también asociado con el cáncer de estómago, es el síndrome de Petsch-Jeggers, que es un síndrome que tiene alto riesgo de malignosización, está en su desarrollo, tiene amartomas en todo el tracto gastrointestinal, por esa es la razón que puede darte cáncer de colon, cáncer de estómago, y cáncer de cualquier parte del tracto digestivo. Entonces, este síndrome es un factor de riesgo para el cáncer de estómago, factor de riesgo para el cáncer de colon, y es autosómico dominante. Quiere decir que basta que tengas un gen de uno de los papás y se expresa. La clínica es esta. Generalmente, los pacientes que tienen síndrome de Petsch-Jeggers tienen manchas melánicas, negras o marrones en todas las mucosas del tracto digestivo. Es decir, aquí lo vemos, por ejemplo, en la mucosa oral, y así está en todo estómago, esófago, colon, en todo lugar tiene estas manchas melánicas, y la idea, obviamente, es remover los pólipos. Ejemplo, si estuviera en el estómago, en la parte, si estuviera en el estimoides o en parte del colon, no vas a retirar, y si tiene muchos pólipos, no vas a retirar uno por uno, quitas el segmento de colon, ¿no? Listo, va a depender de cómo se encuentre. Luego tenemos la poliposis juvenil difusa, que es también autosómico dominante y también hay amartomas. ¿Ok? En la poliposis juvenil difusa tenemos un montón, aquí se ve un montón de amartomas, como lo ven en la colonoscopía, y generalmente lo que se hace, como hay muchos pólipos y no vas a retirar uno por uno, lo que hacen es colectomía, le retiran la mitad del colon o le retiran todo el colon y también el recto, por eso es proctocolectomía y hacen una ileostomía, que quiere decir que ostomía, yo les dije, es una exteriorización de alguna órgano. Entonces, ileostomía quiere decir que van a ser el ileo va a salir con una boca hacia la pared abdominal y van a retirar todo colon, todo, todo, todo colon, ¿ok? Listo, luego tenemos otros síndromes como son el síndrome de Cauden y el síndrome complicada, que también son, el de Cauden es autosome incombinante y eso ya se los dejo para que ustedes indaguen más, porque realmente no lo han preguntado, al menos el que es el examen de la diversión, pero examen de salud sí, no, ¿ok? Listo, ahora, lo que más me importa es que sepas cuáles son los pólipos que sí son neoplásicos, que tienen más riesgo, más riesgo, no, son lesiones premalignas, es decir, se tienen que retirar sí o sí por estos chiquitines que se debe retirar todo pólipo que se ve para demandar la patología y ya, entonces, son lesiones premalignas y degeneran en cáncer, ¿ok? Y estos son los famosos adenomatosos, los adenomas son los pólipos que son lesiones premalignas y tenemos tres tipos, los tubulares, los vellosos y los tubulobillos, es decir, los mismos, ¿ok? De los tres, el más frecuente son los tubulares, ¿ok? Pero el más feo, el que tiene más riesgo de malignización son los vellosos, ¿ok? Gracias a, o sea, los tubulares no tienen tanto riesgo de malignización y son los más frecuentes, ¿no? Al menos algo bueno. Miren, yo les había dicho que los pólipos sésiles, los sésiles hay que tenerles miedo, ¿de acuerdo? Porque generalmente los vellosos, o sea, los que son los que son lesiones premalignas con alto riesgo de degenerar en cáncer son sésiles. Entonces, por eso todo pólipo sésil pegado a la mercosa que no tiene cuello hay que tener miedo, ¿ya? Listo. Entonces, acuerden, los tubulares, vidrios y tubulares son lesiones premalignas. Y listo. Yo les había dicho que el tratamiento para los pólipos es removerlos. En algunos lugares, si tiene cuellito, es más fácil retirarlo por endoscopio, colonoscópica, Por endoscopio a través del colon. Y se hace una polipectomía endoscópica. Pero si no se pudiese hacer eso, se hace una colectomía segmentaria. Entonces, eso fue lo que yo he visto aquí en cirugía, retirar un segmento de colon solo por esa lesión. ¿Ok? Listo. Bien. Ahora sí, entramos ya a lo último, que es el cáncer colorectal. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Ya. Gracias. Listo. Entonces, ya terminamos con pólipos. Ahora, vamos a ver lo que es. Es un tema rentable, ¿ya? El cáncer colorectal. Nada, chicas. El cáncer colorectal, pregúntate examen, es el cáncer más frecuente de todo el trato gastrointestinal. Entonces, ¿es un tema rentable o no es un tema rentable? Claro que sí, porque le van a preguntar. Al menos una pregunta va a venir. Entonces, acuérdense en la neoplasia más frecuente de todo el trato gastrointestinal y algo que a mí me sorprendió cuando yo lo estudié fue que tenemos dos tipos de cáncer colorectal. Uno que es hereditario, que es decir, no te vas a escapar porque lo tienes en los genes, pero el porcentaje de personas que tienen cáncer hereditario es mínimo. Es del 5 al 10% y el 90% de cánceres colorectales son esporádicos, adquiridos, ¿ok? Se le llama esporádicos. 90 al 95% son esporádicos. Qué loco, ¿no? Que tiene que ver con factores de riesgo. Entonces, bueno, en lo que viene es el cáncer hereditario, que es un porcentaje mínimo de personas, tenemos a su vez dos tipos. Tenemos el no polipósico y el polipósico. Yo les había dicho que hay pólipos que degeneran en cáncer, ¿verdad? Entonces, los pólipos también tienen que ver con herencia. No todos, pero parte de ellos sí. Entonces, por eso es que hay un cáncer de colon hereditario de origen polipósico y no polipósico. Entonces, yo quiero que se acuerden al menos de este aquí, el que no tiene que ver con pólipos y es hereditario. Cáncer, acá miren, cáncer colorrectal de origen hereditario no polipósico. C-C-R-H-N-P. O, hay un, varias variantes, pero el más preguntado y el que es clásico de todos estos es el síndrome de Lynch. Síndrome de Lynch o cáncer colorrectal de origen no polipósico es lo mismo. ¿Ok? Entonces, como su nombre lo dice, no tiene que ver con pólipos. El cáncer aquí se genera por mutaciones en genes. ¿Ok? Pero no tiene que ver con pólipos. Aquí no hay pólipos. Entonces, de todos los que son cáncer colorrectal de origen no polipósico, el síndrome de Lynch es el grande representante porque se nos prepara. Entonces, por eso es que es un equivalente. A mí me pusieron, en el examen no me pusieron el síndrome de Lynch, me pusieron así, cáncer colorrectal de origen no polipósico. ¿Ok? Entonces, lo mismo. El síndrome de Lynch es también de autosomía autosomía dominante, es decir, necesita solo un gen. ¿Y qué pasa aquí? Que básicamente los genes que tienen que ver con la reparación del ADN están mutados. Estos genes se llaman mid-smatch repair system y están mutados. Entonces, básicamente, pues sí, se mutan lo que repara el ADN, al final el ADN está destrozado. Algo que les quiero comentar es que generalmente cuando el cáncer es hereditario, y acá es una pregunta que les pueden hacer, cuando el cáncer es hereditario, la edad de presentación del cáncer es en personas jóvenes. Pero cuando el cáncer es esporádico, que es la mayoría de los casos, son en adultos mayores. Entonces, la edad de presentación en los hereditarios es menor a 50 años, mientras que los que son esporádicos es mayor a los 60. ¿Ya? Vean el caso clínico. Ahora, en el síndrome de Lynch tenemos este, ah, ese es uno, y dos, es que generalmente el lugar más frecuente del cáncer coloretal es el color izquierdo. ¿Ok? Porque la mayoría de cánceres coloretales son esporádicos, y los esporádicos se presentan en el color izquierdo, pero los hereditarios generalmente se presentan en el color derecho. ¿Ok? Entonces, si tuvieran que poner una tablita, generalmente los hereditarios es en jóvenes y colon derecha. Derecha. Y en los esporádicos es en adultos mayores y en el lado izquierdo. Y como estos son los más frecuentes, el 90-95%, entonces hablamos de que el cáncer coloretal es predominante en adultos mayores es un factor de riesgo y es en el colon izquierdo el lugar principal. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, el síndrome de Lynch tiene dos tipos, ¿ya? Pero básicamente, como les digo, como es autosómico dominante, lo tienes tú, o lo tiene tu papá, te lo pasa a ti, tú se lo pasas a tu hijo, tu hijo se lo pasa a ti, y todos manteniendo. Entonces, lo que pasa en este síndrome de Lynch es que toda la familia tiene esa mutación y los genes. Y toda la familia tiene predisposición a cáncer. ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de síndrome Lynch, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, que solo tiene que ver con cáncer de colon y recto. Aquí es solo predisposición a cáncer de colon y recto. Ese es el tipo 1. Y el tipo 2 es cáncer de colon y recto y muchos más tumores como los que ven aquí. Y aquí puede ser endometrio, ovario, gástrico, tratorinario, sistema nervioso central, diabetes, intestino delgado, todos los órganos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en toda una familia y jóvenes, son personas jóvenes, el tío tiene cáncer, la hermana del tío tiene cáncer, la hija tiene cáncer, la nieta tiene cáncer y todos tienen cáncer. Pero no son el mismo cáncer porque hay un síndrome de Lynch tipo 2. Entonces, a veces te dicen en el caso clínico, el tío tiene cáncer de colon y la mamá tiene cáncer, no sé, de útero y la hija cáncer de ovárico. Entonces, generalmente, eso, cuando preguntamos en la ananésis, tiene cáncer de tal, cáncer de tal, entonces, ya es toda una familia comprometida con cáncer. ¿Ok? Ahora, inclusive, este síndrome Lynch es un cáncer de tipo sincrónico. ¿A qué me refiero con sincrónico? Que se puede presentar dos tumores en diferentes sitios en menos de un año. Ejemplo, le retiras el ovario a la mujer porque después tenía, no sé, un tumor y al mismo año, a los seis meses, aparece en el cáncer de colon. Entonces, esa es la idea, ¿no?, de este síndrome porque los genes están mutados. ¿Ok? Y hay incluso, hay criterios diagnósticos, los de Asterham y los de BTSDA, para poder clasificar a toda una familia si es que son portadores de este síndrome Lynch. ¿Ya? Eso lo han puesto en la teoría, pero no lo preguntan, no se preocupen. Y ya, ya acabamos con el hereditario no polipósico, que no tiene que ver con polipos, sino con genes mutados. Y luego tenemos los hereditarios, pero que tienen que ver con polipos. ¿Ok? Estos son, y acuérdense de esto porque lo toman, y no se me vayan a confundir, es la polipósis adenometrosa familiar. Les digo esto porque en el caso clínico que les he puesto ahí y que lo toman en la universidad, les ponen, la tía tiene cáncer de tal, la hermana de esto, la mamá de esto y la hija de esto. ¿Y qué ponen a toda la gente? Y les ponen la clave, polipósis adenometrosa familiar. Y como dice familiar, marcan eso. No es eso, es el síndrome de Lynch. ¿Ya? La polipósis, porque el síndrome de Lynch ataca familias, es toda una familia y genes mutados. En la polipósis adenometrosa familiar es cierto que es autosómica dominante, pero aquí el gen que está erróneo es un gen que tiene que ver con el colon. Entonces no podría haber cáncer ovárico, cáncer intestinalgado, cáncer de endometria y ovario. Y el caso clínico te pone diferentes tipos de cáncer. Entonces ya descartamos que sea polipósis adenometrosa familiar. En la polipósis adenometrosa familiar tienen que ver con adenomas, o sea, con los polipósis adenometrosa de colon. Estos pacientes tienen un montón de polipósis. Es una enfermedad rara, pero también es dominante. Hay un defecto en un cromosoma 5. ¿Ya? Y hay dos tipos de esta polipósis, de esta PAF. Así se le llama PAF. La clásica, que es cuando los pacientes tienen más de 100 pólipos y la de forma atenuada, que es menor a 100 pólipos. ¿Ok? Pregunta de examen del ciclo pasado, el 100% de pacientes con polipósis adenomatosis familiar desarrollan cáncer porque tienen polipósis adenomatosos. Y los polipósis adenomatosos, alto riesgo de hacer cáncer. O sea, son lesiones premalignas. Si no lo extraes, van a hacer cáncer. ¿Ok? Y son personas jóvenes. Por eso acá dice 50 años. Son personas jóvenes. Como se dice. Y así se ven. Miren esta polipósis adenomatosis familiar. Son toda una familia que tiene eso, en el colon. Y que si no lo extraes, pues va a hacer cáncer. Entonces tú no te vas a poder retirar uno por uno. Lo que haces es retirar el colon completo. Entonces el tratamiento es la colectomía total. Total. Entonces lo que se hace, incluso si el recto también está comprometido, se hace una proctocolectomía, se hace una ileostomía, se exterioriza el hilo, o, 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 si el recto no está comprometido, entonces se hace una colectomía, pero se hace una anastomosis entre el hilo y el recto. Va a depender cómo está el recto, ¿ok? Y el diagnóstico obviamente es con una colonoscopía y hay que ser biopsia igual. Todo ser biopsia. Listo. Ahora, la PAF, el PAF, la polipósis adenomatosa familiar, generalmente está asociado con otros síndromes. Y tenemos el síndrome de Turcotte y el Garner. Dos síndromes que se los han mencionado así esporádicamente, pero en sencillas palabras. El síndrome de Turcotte está... Acuérdense, Turcotte, C, del sistema nervioso central, ¿ok? Tiene que ver con tumores del sistema nervioso central. Aparte que tienen cáncer de colon, o sea, sí, cáncer de colon, tienen tumores en el cerebro, ¿ok? Síndrome de Turcotte. Es PAF más cerebro. Y el síndrome de Garner es PAF, pero más esto de aquí. Quistes sebáceos, tienen fibromascutáneos. A veces hay personas que les cuelan como lunarcitas, bueno, yo le digo así, pero son quistes fibromascutáneos. O también puede ser osteomatosis, que son crecimientos anormales de hueso. Ya, tiene que ver más con tejidos blandos, por así decirlo, ¿no? Síndrome de Garner, ESPAF, más crecencias de tejido blando. Listo. Ahora, lo más relevante, no sé si lo... Creo que sí. Lo preguntan más o menos. Ahora sí, el cáncer esporádico, que es lo más frecuente, como le digo, es del 90 al 95%, la ubicación más frecuente es el colon izquierdo, ya les había dicho, y el tipo más frecuente, más más frecuente, es el adenocarcinoma. ¿Ok? Adenocarcinoma. Bien. Y dicho sea de paso, el adenocarcinoma es el que más frecuente hay en todo el tracto digestivo, excepto en un lugar, que lo vamos a ver la próxima semana. Listo. El cáncer esporádico, el cáncer colorital esporádico, tiene que ver más con... La etiología tiene que ver con inestabilidad de los cromosomas. Hay una teoría que dice que hay pólipos, hay personas que tienen pólipos, que desarrollan pólipos, ¿no? Y que esos pólipos, cuando son adenomatosos, claramente, pueden mutar, sangrar, herirse, y al final hay una secuencia adenoma-cáncer. Incluso siendo esporádico, ojo. Entonces, hay una acumulación, como dicen, progresiva de mutaciones que al final termina en cáncer. Y hay genes implicados, tal vez se pueden preguntar, los dos principales son el Carras y el P53. Ahí. Disculpa. Listo. Ahora, factores de riesgo, obviamente, la cabeza, el que tenga pólipos adenomatosos y sobre todo velloso, es un gran factor de riesgo para cáncer de colon. Cualquier síndrome polipósico, como el síndrome de Pes-Jeggers, la pólipos adenomatosa humanil, el de Cauden, el de Croquip Canada, son factores de riesgo. ¿Ok? Listo. La edad, aquí se mayora 40 años, pero ahí es cuando comienza a aumentar el riesgo, pero generalmente se presenta en adultos mayores, 60, 65. Y todo lo que sea agresivo con nitrocol, alcohol, tabaco, grasas saturadas, embutidos, y también enfermedades inflamatorias como el Crohn y la alcoholitis ulcerativa. Y factores protectores que les pregunto en el pre-test también, no es un factor de riesgo consumir fibra, es más bien es un factor protector. Los AINES, en un estudio de investigación se vio que, pues, el uso prolongado de AINES es un factor protector. Eso no quiere decir que se haya estudiado si se da de manera rutinaria y evita, pues, cáncer. No. Solamente se ha demostrado, pues, que disminuye el riesgo de cáncer. Que es un factor protector para el cáncer. Correcto. La actividad física también. Ahora, la clínica sí es importante porque les puede preguntar. Hay una clara diferencia entre la clínica un cáncer en el colon derecho y un cáncer en el colon izquierdo. ¿Ya? Hay una clara diferencia. La diferencia es la siguiente. En el colon derecho, los, los, el tumor es sangrante, anemizante. y digo anemizante porque el sangrado se autolimita, no es abundante y como es crónico el cáncer, no te das cuenta hasta que ya está avanzado generalmente, el paciente está anemico. Entonces, eso es un gran, el lado derecho es un gran anemizante y el grado, el lado izquierdo es obstruido. ¿Y por qué? Porque el lado derecho es más grande, el lado izquierdo es más angosto. ¿Qué sucede? Generalmente, el tumor crece así y va a pasar que en la parte más superior ya no está tan irrigado como en su base y eso va a hacer que el tumor en la parte más distal, que es en la cima, aquí, comienza a sangrar, erosiona. Por el pasar de las heces se erosiona y termina sangrando, 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 sangrando. Se ulcera cada rato esa parte del tumor y por eso es que sangra, sangra, sangra y se autolimita, pero sangra, sangra, es un sangrado no abundante pero que se oculta en las heces. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuál es el examen que se hace para detectar sangre en heces de manera oculta? No se llama ese examen, se llama T-Venon. Entonces, por eso es que se hace ese examen porque hay un tipo de tumor un cáncer coloretal que es sangrante, anemizante y que la sangre sea oculta en las heces. En el lado izquierdo, por el contrario, es más estrecho el colon y por lo tanto el tumor genera obstrucción. Hace que las heces que pasan salgan como galletitas asintadas. Así la palabra correcta es asintadas. Las heces salen asintadas. Entonces, generan obstrucción en general. Y eso básicamente es lo que les he acá dividido. El colon derecho, el sangrado es microscópico, provoca una anemia ferropénica porque es una enfermedad crónica y generalmente crecen, crecen mucho porque el colon derecho es más grande. Entonces, es una masa abdominal. Y por el contrario, el colon izquierdo es un sangrado que es macroscópico porque es más cerca del recto y el ano y hacen cambios en el ritmo evacuatorio. Cuando hablo de cambios en el ritmo evacuatorio es que a veces el paciente tiene diarrea, a veces tiene sangres a veces asintadas, a veces está constipado, estreñido, entonces no hay un ritmo evacuatorio establecido. ¿Ok? Y genera obstrucción. Ahora, si el tumor hubiese tocado el recto, entonces hay rectorragia, puede haber sensación de urgencia defecatoria y tenés, es como la sensación de que no has evacuado completamente, que tienes algo ahí que no has evacuado completamente. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿por qué les he puesto esas imágenes de anatomía? No se asusten. Solamente para decirles que, como se darán cuenta, el drenaje venoso del colon llega hacia la vena mesentérica inferior. Aquí, ¿no? Que es la unión, esta es la vena mesentérica inferior y esta es la superior. Que, al final, todo lo del colon llega hacia la vena porta, y de la vena porta llega al hígado. Entonces, si les preguntara, por lógica, ¿dónde es el principal lugar donde hace metástasis el colon? Al hígado. Hígado. No es hueso. Las quieren confundir. Ahora les voy a decir por qué es hueso. Un momento. Pero por el drenaje que tiene, el drenaje venoso que tiene el colon, cualquier, si se desprende un pedazo de tumor, va a viajar, 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 y ahí va a ser su metástasis, su primera metástasis. Por eso, generalmente, cuando se descubre que hay cáncer de colon, lo primero que hay que hacer también es tomar una tomografía abdominal para saber si el hígado está comprometido y ya hay metástasis. ¿Ok? La diferencia es con el recto. Ahí es por eso que le pusieron hueso. El recto tiene tres medios. El recto superior, recto medio y recto inferior, que es por debajo. ¿Ok? Entonces, el recto superior, en líneas generales, ahí lo van a poder ver en la imagen, el recto superior drena también a la vena porta. ¿Ok? Listo. Pero, pero, el recto inferior, el de aquí, drena hacia la vena cava. O sea, llega hacia la vena cava, que es este de aquí. Y la vena cava no va a liga. La vena cava va al ventrículo derecho, el derecho va hacia los pulmones, ¿no? Entonces, esa es la idea del recto. Si les mencionan recto superior, el drenaje es igual que el colon, va hacia el hígado. O sea, cualquier metástasis del recto superior es hacia el hígado. Pero si les hablan del recto inferior, es hacia el pulmón. ¿Ok? Y si les preguntan por el recto medio, el recto medio no les van a preguntar porque tiene drenaje venoso, tanto como para el hígado, a través de la vena porta, como del recto inferior que drena hacia la vena cava. ¿Ok? Listo. Y acá les estoy dejando algunas nematécnicas. ¿Ok? Listo. Bien. Finalmente, chicas, ya para terminar el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico para el cáncer de colon es a través de una colonoscopía que se hace de manera completa. ¿Ok? Completa. Cuando me refiero a una colonoscopía completa, me estoy refiriendo a que se tiene que hacer todo el colon. ¿Ok? Y obviamente, si se encuentra algo, hay que biopsiar. Un momento. Ya. Listo. Ahora, lo siguiente que hay que hacer después de la colonoscopía completa, hay que hacer un estadía. O sea, hay que saber hasta dónde ha perjudicado el tumor, hasta dónde se ha ido. Para eso, se utiliza la clasificación TNM. ¿Ok? TNM. Que es común para todos los cánceres, la mayoría. T significa tumor. Es decir, hasta dónde el tumor de toda la pared de colon ha avanzado. Y N significa de nódulos. O sea, nódulos, acuérdense, nódulos igual ganglios. Ganglios que están perjudicados en el mesenterio por el tumor. Y M significa metástasis a distancia. O sea, al hígado, puede ser al pulmón, etc. ¿Ok? Entonces, para cada uno necesitas algo. En mi examen me dijeron para poder ubicar, para poder hacer el estudio del T, del T, nada más me dijeron qué imagen se solicita. Y yo, mi cabeza estaba tan extraña, el T, T. ¿Ya? Acuérdense, TNM. Y este, cuando hablamos del T, se refiere, acuérdense bien, porque yo me confundí en ese momento, acuérdense bien de qué es, cuánto ha involucrado la pared del colon. Entonces, tú no puedes ver cuánto ha involucrado la pared del colon con una colonoscopía. Tampoco lo puedes ver con un atomo. Entonces, se hace un estudio especial que es ecoendoscopía. Ecoendoscopía. Es hacer una endoscopía, pero adicionalmente con eco. Y lo que ven es esto. O sea, ya son expertos, ¿no? Pero básicamente estos cambios de colores, esta es la luz, lo que sigue es la mucosa, su mucosa, y así. Estos cambios de colores ya lo sabe el fadiólogo. Entonces, ¿qué pasa? Esto de aquí es el tumor. Y ellos pueden determinar hasta cuánto ha abarcado de la mucosa y de la submucosa. Y esto que ven aquí, pequeños puntitos negros, son los cambios perjudicados, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la imagen, les pongo acá, porque a mí me interesa mucho, que los, esto es la luz, esto viene desde la mucosa, su mucosa, y así. O sea, ellos ya, en esas gamas de blanco y negro, pueden saber hasta dónde han involucrado. Pero el estudio se llama ecografía endorrectal, así se llama, ¿ya? o ecuendor, el ecuendoscopio, ¿ya? Ecografía endorrectal, esa era la respuesta. También se puede hacer con una resonancia magnética endorrectal, pero sale más barato y, pues, más barato sobre todo, ¿no? Y más disponible, a disponibilidad, porque no todos los hospitales del Perú tienen un resonador magnético, pero bueno, tenemos ecografía endorrectal. Con eso se hace T, y no nada más el T del colon, por su caso. Luego tenemos el N, que también se hace con la ecografía endorrectal, como han visto aquí. Aquí se ven los cambios perjudicados. Y en la metástasis, sí o sí, sí o sí, se hacen tres tomografías. Se hace de tórax, abdomen y pelvis. Tórax, abdomen y pelvis. Tres tomografías de esos tres lugares porque o hizo metástasis al pulmón, o hizo al hígado, o por la cercanía del colon hacia el útero, hacen, o a ovarios, hacen metástasis ovario y útero. ¿Ok? Eh... Listo. Listo, listo, listo. Luego, hacen toda una clasificación dependiendo de cuánto abarca. Esto no lo han preguntado aquí. Es un poco más... Es memoria y es un poco más complejo de entender, chicas. Básicamente, cada el T, el N y el M tienen grados. Miren, después de que hacen la ecografía endorrectal, lo clasifica, el T, luego el N también y luego el M también. O sea, metástasis, nódulos y T, los tres. ¿Ok? Y después de que le han puesto un número, lo estadifica. El grado 1, 2, 3 y 4. Y el T, el N y el M va cambiando. ¿Esto para qué? Para ver el grado de sobrevida del paciente, si va a vivir o no. Y el tratamiento. Entonces, básicamente, en general, lo más importante, creo yo, es el T. El T, el T en general, tiene 4 grados. Si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3 y 4. Y, bueno, tiene TX, T0 y Tis. Ya, pero en general, TX quiere decir que hay un tumor que no se ha podido evaluar. O sea, no es que no haya tumor, sino que no es evaluable. O sea, por alguna razón no se pudo hacer el estudio. Ese es TX. T0 es cuando no hay evidencia de que hay tumor. T0, cuando hablan de T0, es porque no hay tumor. No hay tumor. tumor. Y TIS, TIS quiere decir is de in situ. O sea, está confinado solo a la mucosa. O sea, TIS, in situ, mucosa. ¿Ok? T1, T2, T3 y T4 va a que les he puesto para que entiendan. T1 es cuando está confinado. Esto, TIS, quiere decir solo confinado a la mucosa. T1 quiere decir que está confinado hasta la submucosa. T2 hasta la mucosa. T3 hasta la grasa perirrectal. Y T4 cuando ya agarro cangles o estructuras adyacentes. ¿Ok? Entonces, después de hacer esto, todo con los T, y el N también lo clasifican, y el M también, hacen el estallar. Y entonces dice, grado 1 del cáncer colorectal quiere decir que el T está entre T1 y T2, que quiere decir T1 que está hasta la submucosa o hasta la muscular propia que es T2. Entonces, solo agarrado, como lo ven acá, hasta la muscular propia. Solo está ahí. Y el N y el M no hay. O sea, no hay ganglios afectados y no hay metástasis. Ese es un grado cuando solo está confinado a la mucosa, a la submucosa y muscular propia. ¿Ok? no hay metástasis y no hay afectación de ganglios. La sobrevida cuando solo está afectado hasta la muscular propia, o sea, que es T2, es del 95%. Por el contrario, si ya hay acá estructuras adyacientes o la grasa PR está afectada, esto es T3 y esto es T4, entonces ya estamos hablando de un grado 2 porque hay estructuras que están siendo perjudicadas. Pero no hay nódulos y no hay metástasis entonces estamos hablando de un grado 2, 80% de sobrevida. Grado 3 de cáncer colorectal es cualquier T, o sea, puede ser T1, T2, T3, T4, puede ser que solo esté confinado a la submucosa o a la muscular propia, pero ya hay ganglios afectados, cualquier cantidad de ganglios afectados pero no hay metástasis. Ahí está. Entonces la posibilidad de vida ya es menor, 60%, porque ya hay ganglios afectados y lo más probable es que vaya a disminarse. Y el grado 4 de cáncer colorectal es cualquier T, cualquier N y metástasis. Aquí ya hay metástasis. Entonces si yo les pregunto cuál es el grado, el estarío de cáncer colorectal que tiene metástasis es el grado 4 y la sobrevida es el 5%, ahí ya no hay mucho que hacer. ¿Ok? Listo. Entonces más o menos es el resumen del estadiaje que puede ser que les pregunten pero lo que han preguntado es súper fácil. Preguntaron el tratamiento. El tratamiento es quirúrgico, chicas. Va a depender si estamos entre un estadio 1, 2, 3 o 4 pero generalmente les pusieron en la pregunta ¿cuál es el tratamiento para el cáncer de colon? Y la respuesta era colectomía. Hay que retirar el colon. ¿Ok? A ver, el tratamiento es una cirugía programada. Hay que evacuar el colon con anticipación y se hace la resección de colon con 5 centímetros de margen al tumor. Es decir, aquí está el tumor, 5 centímetros para acá y 5 centímetros para allá para asegurarnos que estos 5 centímetros estén libres de células cancerígenas de tumor. Entonces, por eso se retira 5 centímetros de margen de tumor como mínimo. Y además se retiran al menos mínimo 12 ganglios acompañados. Así no tenga no haya habido evidencia de ganglios afectados. Igual se retiran 12 ganglios para el estudio patológico. Cuando les decía cuando estamos ante un grado 1 y 2 cuando no hay afectación de nódulos y no hay metástasis grado 1 y 2 hay que hacer resección quirúrgica. Pero si ya estamos ante un grado 3 donde hay afectación de nódulos o grado 4 cuando ya hay metástasis se puede hacer una resección quirúrgica pero además se le hace después de la resección quirúrgica quimioterapia. Ya, hay que hacer una quimioterapia hay que ayudarle al paciente con la quimio. Ya, listo. Bien, ahora me diré, miren, el tratamiento ya les digo es la colectomía. colectomía y va a depender de dónde está ubicado. O sea, si está en el ciego por ejemplo la colectomía es derecha. La pregunta que le hicieron fue cuál es el tratamiento y era colectomía. Nada secas, ya. Es el tratamiento quirúrgico la colectomía. Ahora, si está tal vez en el ángulo hepático puedes hacer una colectomía pero extendida, o sea, de la mitad un poquito más. Si está en el lado en el ángulo esplénico también haces una colectomía izquierda extendida un poquito más. Si estás hacia el lado izquierdo en el colon descendente haces una colectomía izquierda y algunas literaturas dicen que si está en el sigmoide se hace una sigmoidectomía. El tema es que no creo que se arriesguen así que generalmente hacen una colectomía también de izquierda. ¿Ok? Listo. Finalmente, ya para terminar ahora sí el cáncer de recto. El cáncer de recto, chicas, va a depender de en qué tercio esté. El cáncer de recto, como les digo, tiene tercio superior, medio inferior. ¿Ya? Si es el recto superior vamos a aplicar dos cosas. Cirugía para retirar el recto que está afectado y adjuvancia que quiere decir que puede ser quimio o radio. ¿Ya? Pero si estamos hablando del recto medio o inferior hacemos las técnicas del sándwich. Tres pasos. Primero, achicamos el tumor con neoadjuvancia. Esa es la diferencia entre neoadjuvancia y adjuvancia. El neoadjuvancia, neo, viene de nuevo. Entonces, acuérdense, neo viene antes de la cirugía. Neoadjuvancia se hace después de la cirugía y después de la cirugía se da una adjuvancia. La adjuvancia es después de la cirugía. ¿Ok? Entonces, en el recto medio o inferior se hace primero la neoadjuvancia con quimioterapia más radio. Se hace después la cirugía para retiro de recto y después se le deja con radioterapia que va, la idea es disminuir que vuelvas a residivar el cáncer. Listo. Ahora, las técnicas quirúrgicas van a depender del tercio. Si están en el tercio superior al menos por cirugía abierta. Les digo esto porque aquí en donde estoy he visto cirugía laparoscópica que al final terminó en una cirugía abierta porque había muchas adherencias en el colon. Pero lo que les he mencionado ahora es cirugía abierta. Es porque también se puede hacer laparoscópica. Entonces, al menos en lo que es cirugía abierta si es el tercio superior se hace una recepción anterior que quiere decir que el corte se va a hacer anterior, ¿no? O sea, anterior. No hay problema. Si es el tercio medio entonces la recepción se hace anterior pero bajo. O sea, el abdomen anterior pero bajo. O sea, casi llegando más a la pelvis. ¿Ok? Eso básicamente es lo que quiere decir. Y si es inferior se hace una recepción abdómino perineal. ¿Ok? Se hace una recepción abdómino perineal. Esta es la técnica de elección para el recto inferior. ¿Por qué? ¿Qué significa abdómino perineal? Que ingresan por dos lados. Por el abdomen y también por el perine. O sea, en los dos lugares porque el recto inferior es muy posterior. Entonces es un poco complicado de hacer esta técnica. ¿Ya? Básicamente es eso. recto superior recepción anterior. Recto medio recepción anterior baja. Y recto inferior recepción abdómino perineal o técnica de MICE. Ese es otro nombre. ¿Ok? Listo. Y finalmente el seguimiento al final de todo el tratamiento que le vayan a hacer al paciente es hacer una colonoscopía cada año al menos los primeros tres años. Una tomografía abdominal tomografía cada año abdominal y esto. ¿Cuál es el indicador más sensible para saber si hubo una recurrencia del cáncer coloretal? El CEA. ¿Ya? Es muy sensible para recurrencia. El CEA no es diagnóstico. ¿Ya? Acuérdense de eso. No es diagnóstico. Es el indicador más sensible para saber si recurrió el cáncer. Y se hace cada tres meses. ¿Ok? Listo. Bien. Hemos terminado, chicas. Con tu tiempo exacto. Tengo un poco más de tiempo para hacer algunas preguntas. ¿Quieren hacer preguntas tipo caso clínico o los dejamos ahí? Estarían bien las preguntas. bien. Entonces, a ver, comienza Ciara. Ciara. Vamos en ronda, ¿ya? Ustedes leen la pregunta y la respondan. Gracias. ¿Qué hora estás presente? ¿Qué hora estás presente? Tal vez puedes escribir si no la respuesta en en el chat. A ver, Yolanda. ¿Estás ahí? ¿Es la de Jarman? Ah, sí, ya respondió Ciara. Está bien. A ver, comienza Yolanda. No, Ciara, yo no te escucho. ¿Chicas, ¿escucharon a Ciara? ¿Por qué no? No, no se lo escucho. Entonces, escribe, no hay problema. Bueno, en la siguiente pregunta la responde Ciara. Por el chat, no hay problema. Ya, entonces, ¿cuál es la porción de una diverticulitis complicada de que se hizo una perita antigeneralizada Hinchy 4? Muy bien, Yolanda. Yasmín. Ah, ok, Ciara. Dime el número, nada más. No hay necesidad que escribas todas las respuestas. Es en el tricmoides. Cuatro. Muy bien, perfecto. Yasmín. Persistencia de síntomas que afectan la calidad de vida. Muy bien. Acuérdense que en su autoría está que todo paciente después de dos episodios está, pero ahí dice claramente eso era antes, hace muchos años. Dos episodios de diverticulitis se operaba, pero ahora realmente depende mucho del factor de riesgo y en general es cuando hay la persistencia de síntomas que afectan la calidad de vida es indicación para simoidectomía por afliante. Esa simoidectomía se hace con genastomosis, no es una colostomía, ok. Muy bien, ya sé. Seguimos con de nuevo Yolanda. Colovisical. Colovisical, muy bien. Acuérdense que de igual manera, ¿cuál es la causa más frecuente de una tístula colovisical? Son las diverticulitis. Esa fue la pregunta de que se te pasa. Ok. Creo que si no se las dije. Esta sí, esa pregunta no se las dije. La complicación más frecuente de una diverticulitis es esto, la perforación, ¿ya? Apúntalo, porque acuérdense que la diverticulitis ya de por sí es una complicación de la enfermedad diverticular, ¿ya? Pero a su vez la diverticulitis tiene complicaciones y la más la más frecuente es que se perfore. ¿Ok? Listo. Eso está fácil. Lo que le hice más frecuente de la enfermedad diverticular del colón es Sierra. Perfecto, Sierra. Ahora sí ya viene en pregunta. Yolanda. Tranquila, tómate tu tiempo porque es un poco complicada esta pregunta. Es de nada. Es de nivel. También sería Jarnot. Sí, muy bien. Sí, está bien. Es de nada. Me sentí en el término. ¿Por qué es la intervención alojar? ¿Por qué le pondrías eso? Por la clasificación de ASA que vendría siendo más complicado, mayor de 50 años, el diámetro también y por localización que se puede llegar a complicar. O sea, vendría siendo un complicado. ¿Qué dice Sierra? Sierra va a escribir una colostomía. Es, mira, tenemos que tener en cuenta cuáles son las indicaciones para yo hacer una colostomía. Las colostomías se hacen cuando estamos frente a una peritonitis, ¿verdad? Ya sea peritonitis ficaloidea que es HINCHI 4 o HINCHI 3 que vendría a ser una una peritonitis purulenta. Ahora, el ASA 4 que dice acá un ASA 4 un ASA 4 no es lo mismo que HINCHI, ¿ya? No se van a confundir con eso. El ASA quiere decir el riesgo anestesiológico y un ASA 4 sí es un ASA grave, o sea, es un ASA en el que el paciente está subida, está constantemente en peligro durante la cirugía. Entonces, lo más conveniente y si lo vas a operar y sobre todo por lo que dijo Seara, aquí el rebote nos indica que lo más probable es que el peritoneo ya esté irritado y que haya cierto grado de perforación y esté con una peritonitis, al menos tal vez local. La fiebre me indica que está ante un cuadro de diverticulitis y entonces la idea es intervenirlo, retirar el colon afectado y hacer la colostómica. Ahora, incluso lo que dijo Yolanda, en mal estado nutricional, varón de 60 años, aún hasta 4, es preferible en ese caso hacer una cirugía abierta como la que van a hacer con la intervención de los Jarman que hacer una técnica, una sinodotomía como dice acá Sola, un drenaje, una restricción local y anastomosis. ¿Por qué? ¿Por qué no se está haciendo anastomosis, restricción local? Porque este mal estado nutricional, esa anastomosis no va a soportar y además tampoco es la indicación. La indicación cuando está con peritonitis lo más probable es hacer, lo recomendado o lo que se debe hacer es un intervención. Ok, listo. Ya, a ver, Jasmine. Es un Hinchai 2 y sería un drenaje de absciso percutáneo. Muy bien. Jasmine. Perfecto. Listo. Ahora vamos con las preguntas a esta última. Yolanda. ¿Yolanda? ¿Por qué, Yolanda? ¿Por qué? Dime por qué. Está bien. Está bien todo el paso. O sea, ¿por qué no hay anastomosis? Lo que pasa es que en esta situación miren, aquí te está diciendo que se esbozan signos peritoniales que podrían ser signos de que pueda ser una peritonitis y recién ahí considerar el tema de hacer una colostomia alojada. Pero al final ya te dice, el diagnóstico es una diverticulitis no complicada. Yo les dije que una diverticulitis no complicada es un Hinchai 1. Un Hinchai 1 es un Hinchai que solo se hace antibióticos y nada más. Entonces, ¿por qué te hablan de un tratamiento quirúrgico? Porque se está refiriendo a que cuando pase el proceso agudo ¿qué vas a hacer con el paciente? Lo puedes operar. Y esa operación es electiva. O sea, la dirección sería una signoidectomía después de 6 a 8 semanas del episodio de inflamación después de que ya pasó hacemos el corte y luego no hacemos. Pero el paciente no tiene efecto de riesgo para no hacerlo. Te dice que tiene toda la clínica pero no hay más. Entonces, ¿sí se entiende la explicación? O sea, es una pregunta de nada. O sea, soy residenteado. Esa requiere un poquito más de pensarlo. ¿Sí se entendió? Ya saben que en las diverticulitis no complicadas no se operan. Si se tuvieran que operar se hace después de la inflamación y la cirugía profiláctica para evitar episodios concurrentes seguidos se les envega. Así me he dado cuenta que Red Note acaba de mejorar ambos. Miren, qué chévere. Ya que te explico que es una diverticulitis o no. Qué chévere. Ahora voy a ver cómo es esto. Muy bien. Listo. A veces mejora más la explicación. Ahora vamos a hacer unas preguntas chiquititas porque recién me sentí a ir de tres instrucciones. Esto creo que esto es obvio. Esto es esto, ¿no? Ya. Esta, a ver. ¿Quién he tocado? Ah, sí, ahora está. Claro. Muy bien, si eres de Lynch, es eso. A veces te pueden poner así o te pueden poner síndrome de Lynch. A mí me pusieron así, ¿ok? Y la mayoría marcó poliposis de endomatosis familiar. Ten en cuenta que no es lo mismo. La endomatosis familiar, si bien es cierto, es toda una familia afectada, todos tienen cáncer de colon. No como cáncer de colon, hermanas con cáncer de endometrio y todos son jóvenes. ¿Ok? Eso es el síndrome de Lynch. Muy bien, cierto. Esto creo que es fácil, ¿no? ¿Cuál es lo falso en relación al factor de riesgo? La dieta rica en fibras no es su factor de riesgo. El diagnóstico previo de cáncer de mama, cualquier cáncer previo es su factor de riesgo. ¿Historia familiar de cáncer de colon? Claramente que sí. ¿La presencia de poliposis de endomatosis? Claramente que sí, porque son lesiones premalinas. La colitis ulcerativa son enfermedades inflamatorias, son factor de riesgo. ¿Ya? Listo, a ver, le toca a Jasmine. ¿La resección anterior? Estás con el micropagado. Sí, me siento muy bien. Jasmine fue la que respondió, ¿verdad? ¿Por qué le pondrías la resección anterior? Porque dice en el recto proximal. Eso, y algo más que les pueden preguntar. Cuando, eso, eso, ¿qué es una adenocarcinoma pobremente diferenciado? Aquí dice, tipo de cáncer que se originan en las glándulas y se caracteriza por un crecimiento desorganizado y agresivo que presenta una diferenciación celular baja. Es decir, cuando hablamos de pobremente diferenciado hablamos de que se diferencia muy poco del tejido normal. Pobremente diferenciado es un diagnóstico muy malo porque quiere decir que las células se han desorganizado tanto que ya ni siquiera se reconoce un tejido algo normal. Entonces me está diciendo que el borde de sección de polipolibre y de enfermedad no hay invasión linfovascular y lo que hay que hacer es retirar, retirar el recto proximal a través de una resección anterior. Muy bien. Y esta es la última que hay, creo. Ya, sí. Yolanda. La dos. Muy bien. Y estas chicas, como les dije ayer a Yasmin, yo generalmente, voy a dejar, voy a dejar. Yo generalmente, Vamos a dejar. Bueno, y ven, atbé συ Где